muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de FIDE EMBLENG WARRIORS 3 HOPS continuamos la aventura y vamos a entrenar y hacer tareas con nuestros compañeros de batalla primero vamos a ver si podemos examinar las unidades con el sello avanzado tenemos como cuatro o cinco sellos avanzados y estoy esperando la oportunidad de que me dejen ya obtener clase supremas no me dejan razón no sé mira caspar puede ser para ahí a subir a caspar no es el estado el tipo de unidad que estamos usando en el modo normal entrenamos a todos están para poder entrenar los diferentes modos de unidad nos quedamos sin tareas de entrenamiento sí que tenemos tareas por hacer vamos a hablar de la relación entre ellos esto que es que llevo capítulos viéndolo tengo caballos, Lorenz y Ignaz Ignaz tiene un protagonismo muy corto en el juego Lorenz se ha integrado bien, Lizette se ha integrado bien previsiones, Benardetta y Linharra vamos a por la otra A con estos dos personajes Petra y Dorotea buscándola también con ellos dos de momento tengo la A solo con caspa de momento tengo la A solo con caspa no se me irá siempre le ponemos el mismo trabajo a Shami la pobre la conversación de apoyo testimonio se estima No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Oh ho! ¡Oh ho! ¡Oh! ¡Oh ho! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pamá! ¡Vale! ¡Eh, eh, no se raro! ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Hop! ¡Suscríbete! ¡Oh! Ya estoy en arriba tío Ya estoy en arriba Esto sin usos, voy a hacerte el rollo, ¿eh? Vamos con tiempo Joder, ¿me va a matar? Amanteus, está a punto, ¿eh? ¿Qué es eso? 8 o 11 Me he embobado 9 o 11 ¿V sentimos? 2 106,¡BREMM! 106,¡BREM! no igual vamos a ver las estructuras este que vamos a ampliar las estructuras vamos a ello primero vamos a agarrar los siniestros no sé por qué no lo ponen directamente lo de recoger suministros ya que las ha recogido si es que te los den vamos a hacer estructuras mercado armas potente solución eficiente de artículos de lujo acumular incontables productos expandir y distribuir la red de mercaderes armas necesitaría licencia de suministrador cuatro licencias de suministrador y otras cuatro de licencias de suministrador necesitaría catorce las vende Ana vamos a intentar limpiar un poco antes de pues la misión final ya vamos a perdido uno tiene esta no es la otra vamos a cumplir los minerales Y los sellos también Bien, lo compramos Vale, contenta Gracias a los seis más Nuestros suministros Piedras de refinada, tenemos 17 solo Ay, como era, como se llamaba eso Dicen el suministrador No me deja comprar No tengo suficiente Vale Entrega el equipo Entrega el equipo Y ella nos da Nos da cositas, ¿vale? Ese es el que está en uso De una táctica A Adri No hay nada No hay nada Ese es demasiado fuerte L, Norte de E Tienen que irse todos fuera Eso es 3 estrellas Guantaneras de oxidados Por miles de lobos Eso es nada raro Guantaneras de acero 5 estrellas No voy a mirar todas las estadísticas de cada cosa Voy a sacar tajada de todo esto Desde el final estamos teniendo 33 ahora mismo Arco bendito, arco mágico, arco asesino Arco a cero Fuera Fuera Se tiene 5 Fuera Fuera Hachas oxidadas pero son de B Está fuera Arco asesina Está corta Hachas de hierro Hierro afuera Modo de media luna Lanza bendita Rompe alas Quita más este de No lo sé Quita más el de El de 5 que el de 6 No tiene una estrella más No entiendo Vamos a hacer caso a las estrellas Pica lanza a cero Lanza a cero Lanza a cero Ahí va Lanza oxidada Espada envenenada Soldado 60 Esto que Espada de hierro Espada de hierro Espada de hierro Espada de hierro Hacemos todo esto marcado Con unas 99 piedras refinadas Entregar Vale Ahora canjeamos por productos 14 14 Dice Oiga Ahora sí Vamos a ver si hacemos algo Ahora en estructuras Mercado ¿Era ese el que querían? Pues no lo sé Hasta el plan nivel A del campamento 6 Ah, me ha quedado también Ah, claro ¿Por qué compra 14? Ah, no, no, no Compra 14 Eso es verdad Vamos a ver ¿Vamos a ver a mí? 110 Vale Vamos a entreno Tenemos un entrenamiento Disponible Dime que podemos Alimentar La clase Suprema Tío Mi hat Puede todo Todo lo que quiera Esta me interesa Gusto Vale No Estamos Los Vamos a Tener horn La mejor propiedad va a ser Bernadetta No se ha desplorado el efecto de estructura examen de actitud supremo De verdad esto es... Pero... Kid de práctica de élite 10 Kid de práctica de élite 10 Y no tengo ninguno, ¿no? Seguramente... Seguramente el juego En esta situación Son ellos Que me matarán en alguna misión Y no puedo tener eso No me acuerdo de ni lo que hayan Que peligro élite Vamos a seguir No está No está No está Eh... Seth Ahí está desbloqueado Hacemos todo lo que podamos De rango si ya está fuera Es delgado Tiene clases para avanzar Tiene clases para avanzar No está No está No está No está No está No está Ferdinand Puede ser lo que quiera Puede ser lo que quiera Pymete No lo he desbloqueado No lo he desbloqueado Lo he acorlazado But Y no está Ni solo Pues No das Exactamente Quijamos Un 45 Un 45 Un 36 Es un 0 Un 46 Un 00 vamos a entrenar a menoretta la vamos a cambiar a ver si tiene otro ovispa terminamos La misión final será nivel 37 supongo, así que vamos a ver los niveles. La misión final será nivel 36, tendría que haber un montón de cosas antes, las armas también, vamos a ver si queda así, perdían a 35, 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 perdían a 35. Vamos a ver el herrero. El de las tropas, de las tropas, está bien. Bueno, ahora lo buscamos. Espada a cero. Mi espada asesina se puede hacer algo. Espada a cero. 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 Vale, vamos a la misión Vamos allá Territero de los Mateus El ejército imperial de nuevo en marcha Avanza para someter la zona occidental del reino Pero en tu camino aparece una antigua amenaza Ojo, lazo del sombrío Icono de la diosa Isidio Supremo Y esidio Supremo Porque seguramente me den Submetimiento del oeste del reino Me den lo que No estoy buscando Voy a examinar de La clase máxima Sonido de los Mateus Sí, sí, pero... No puedo decir que me quiera poder ganar a esa persona, pero no puedo decir que me quiera. Ahora ya me voy a matar. No puedo hacer nada. Si tú... Si tú... Si te deseas que me quiera... ¡Elegalmente! ¡Feos al contacto anterior! ¡Elegalmente muestran! ¡El enemigo de la 1.5. ¡Elegalmente! 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 ¡¡¡Vamos a dejar de trabajar para el lugar!!! ¡Una igual que nadie — todo te parecen como yo! ¡Elegalmente! 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 Si no hay nada, ¿no? Si no hay nada. ¿No? 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 Serán tus acciones tendrán un gran impacto en el resultado de la historia ojo eso no lo sale persuadir a Judy convienta la general enemigo para que se une a tu ejército me vale, el grupo no reduce ligeramente la fuerza del enemigo durante un tiempo desamorizándolo al comienzo de la batalla comienza la batalla recontrolando las fortalezas aliadas adicionales entrenamiento de tu espada no hace la habilidad pasteasables a los capitanes de las fortalezas aliadas ataca usando una magia de trueno es una tendencia de la habilidad muy chocos no hay otra venga va vemos a bernardetta con el wiper eh p OK no hay otra no hay otra ¿Quió ver? ¿No? ¿Quién es el Mir? ¿Quién es el Mir? ¿Quién es el Mir? ¿Quién es el Mir? ¡Lorenz! ¡Venga! Muy importante 18 minutos 1800 20 minutos ¡Ya Nura, ¿Cuál es el Mir? ¡Ya Nura, ¿Cuál es el Mir? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí voy por el otro lado Ayuda a todos los nuevos zapadores No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 la tenía guardado ¿qué tiene que sacar a los frames? ¿qué? ¿qué? Aquí está Vale El baile va para allí Ha venido todos mis compis Ahora 3 Ah, está aquí el flamus ese Oh, está aquí el flamuco Ahora esperamos que se ha caído Wow Ahora un soldado normal No puedo creer que mis compañeros se hayan quedado todos aguantando ahí El no sé qué En vez de venirme a ayudar aquí todos No puedo creer que mis compañeros se hayan quedado en el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada que ver con él. El ser que está cerca de él es solo un enemigo de la guerra. Gracias Loren. Esto es mi idea. ¡Eso ha sido el enemigo de la cruz! ¡Adiós, los de los enemigos! ¡No se preocupen! ¡No se salen por la batalla! ¡Para atraparte y destruir la caja de los muertos! Uff, le setea aquí. Le setea ahí que anda como la pelada de ella. Kaspar está conmigo aquí, pegándole a este. ¡Para! ¡Para! ¡Mada! 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 ¡Mé! ¡Vale a la puerta! La presenta, no la lleva un buen rato a dándole ¡Suscríbete al canal! 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 a reparte a reparte otra vez eso mataron ya de una vez a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Linajes heroicos. Linajes heroicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ampliar estructuras Cuántito podamos hacerlo en el examen ¿Qué más es este? ¿Cuál era, cuál era, cuál era, cuál era? Este es el que queremos todos Me parece increíble que todavía no me lo ponga, ¿no? ¿Qué más es esto? No, probablemente no. Os lo he comentado. Para Rainbow A, ¿no? Dos para Rainbow A. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Espero que os haya gustado este vídeo. Un premio disponible, ¿no? Un premio, un premio. Pues eso lo dejamos aquí en esta parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido más largo de lo normal en los capítulos que tengo de Fear Emblem en el canal. Pero hemos avanzado bastante, así que... Bueno, en el siguiente iremos a por Dimitri, en teoría. Muchas gracias, nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!